Erika Villalobos revela lo mucho que le costó confiar en Aldo Miyashiro por sus salidas nocturnas. La actriz peruana y aún esposa de Aldo Miyashiro, Erika Villalobos, reveló en una entrevista pasada junto a Andrea Llosa lo difícil que fue su matrimonio con Aldo Miyashiro. En esa entrevista, que se ha vuelto viral en las redes sociales tras el Ampay, ella revela lo mucho que le costó confiar en su esposo por sus salidas nocturnas, pues ella siempre se imaginaba lo peor. En el principio se iba a deambular y salía con sus amigos, ¿no? Eso es difícil de entender. Yo después he entendido. ¿Cómo yo ya lo conozco? Pero es que es bien difícil porque uno se imagina lo peor siempre. Sí, claro. Cuando alguien sale en la noche, regresa a la madrugada. Claro, es lo primero que pienso. Está con otra, claro. Pero después ya me acostumbré y entendí que, y todas las veces que yo le quise, me lo quise colcar y estaba con sus amigos, ya le gusta salir con sus amigos, con los demás confianza y de verdad es así, ¿no? Ya después entendí perfectamente todo y a uno le cuesta, es difícil, ¿ah? Etis amenazaba a Erika Villalobos. Todo lo que me propongo lo cumplo. Según una entrevista local donde hablaba de sus proyectos personales y sus valores como persona, Fiorella Retis reveló que siempre cumple lo que se propone. Sin embargo, los usuarios aseguran que este es un mensaje doble a Erika Villalobos, pues al final terminó siendo la manzana de la discordia, acabando con un matrimonio 17 años. Y por supuesto, no fue la única culpable, sino también el conductor Aldo Miyashiro. Y gracias a Dios, todo lo que me he propuesto en la vida, ¿lo he cumplido? Sí, por ejemplo, hemos visto tu última hazaña. La cumpliste definitivamente, pero y además iba dejando huella, ¿no? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!